Ganar 2-3 partidos seguidos, más allá del rendimiento del juego creo que va a ser lo importante. Ahora le ganamos a Unión, tenemos que intentar ganar el que viene y eso creo que nos va a dar un empujón bastante importante en el torneo. Después afrontando otro partido acá de local, así que creo que eso va a ser muy importante porque no lo hemos podido conseguir todavía. ¿Estás contentos por el triunfo? Si bien no se juega de la mejor manera desde mi punto de vista, ganar siempre es importante y sobre todo local donde se están haciendo muy fuertes. Sí, sí, fue lo más rescatable, creo, como te dije recién. Después de haberle ganado a Boca y perdido con All Boys, lo importante antes del parate era ganar este partido, había que ganarlo, había que sumar los 3 puntos. Si no hubiera sido muy malo, entonces bien, tranquilo, contento con el resultado y como te dije, intentando ahora en este receso trabajar para poder meter por ahí esos 2-3 partidos seguidos que no hemos podido conseguir hasta el momento. Los goles llegaron en el momento justo, ¿no? Porque le siguieron para manejar el partido y no sufrí ningún tipo de peligro durante los 90 minutos. Sí, sí, la verdad que fueron equivocaciones nuestras por ahí las que más peligro generó unión y después no nos generaron mucho. Entonces tenemos que intentar corregir eso, no dar ventaja en ese sentido y después el equipo está bastante bien y tenemos como para pelear los partidos de igual a igual contra cualquier equipo. Hablabas de ganar un par de partidos seguidos para prenderse, ¿de lo que lo están consiguiendo? ¿Qué le falta quizás fuera de casa para poder obtener resultados? Sí, es meter ese partido. Creo que con Arsenal hicimos las cosas bien y nos fuimos sin nada. Con el Boy no jugamos bien, pero bueno, hubo también cosas extra futbolísticas que nos impidieron por ahí llevarnos a algún punto. Entonces es más que nada lograr ese resultado. A veces se da, a veces no. Tenemos que hacer todo lo posible para que así sea. Intentar tener el mínimo margen de error posible cuando jugamos de visitante para que no nos conviertan y poder llevarnos lo que todos queremos. Creo que es un momento importante como para que se dé y el equipo agarre un buen envío.